Hola, hola gente, bueno, el día de ahora vamos para una cancha Miren, que voy con toda la familia peluche Allá van, miren, allá van Ha venido una prima de Estados Unidos Prima mía que le encanta hacer ejercicio, la que va de rojo, miren A esa muchachita le encanta Y allá va mi hija, mi nuera Otra amiga de ella Y las otras primas, así que vamos el día de ahora Bueno, ellas van a hacer ejercicio, verdad Yo voy aquí a dar unas dos vueltas también, verdad No sirvo para hacer mucho ejercicio Porque me canso demasiado rápido Yo no sirvo para hacer ejercicio, gente Yo me canso demasiado rápido Pero voy a ir a hacer el intento Porque déjenme decirle que De unos días para acá estoy súper gordita Porque me canso He echado de ver, verdad Porque me canso mucho Porque mucho estoy comiendo Yo creo que Me están haciendo efecto las comidas Que está preparando la familia Magaña, verdad Hemos ido a comer muchos tacos birria Entonces Por eso Estoy gordita Allá van ellas adelante Yo voy aquí atrás Pero yo voy, miren Miren gente que voy yo En mi bici Yo voy en mi carrito De dos patas Mientras que las bichas van Ay Ya me voy a matar Mientras que las bichas van caminando Yo voy en mi bicicleta Haciendo ejercicio, gente Yo voy haciendo ejercicio Para que ellas caminen Salud Que ellas caminen Y yo voy En mi bici En mi bici, gente Gente Les quiero mostrar Miren, miren, miren Les quiero mostrar algo Miren, gente Aquel señor que está allá Bueno, no lo logran ver ustedes Ese señor Es el que me engendró Ahí lo veo Ese señor que se me neó, miren Dicen que es cristiano ahora Allá está, miren Lo logré ver Lo logré detectar No se logra ver bien Se menea la cámara Porque está lejos Allá viene este otro señor No lo puedo enseñar Bien, bien, bien Para que ustedes lo vean Yo siento que yo me parezco A este señor Ay, pero no No se lo puedo mostrar Bien de frente El señor Es el que está de espalda Bueno, que está de lado Ese señor Es el que me engendró Solo que me engendró Bueno, que me crioba Pero no se lo puedo mostrar bien Porque no da la cara bien Así que por aquí Lo vine a encontrar Este señor Bueno, pero yo voy A lo que voy, verdad Solo quería enseñárselo, gente Que ustedes lo vieran Pero es que no lo puedo poner De frente Porque está de lado Ustedes no lo pueden ver Dicen que yo me parezco A ese señor Pero no sé Que tanto sea de cierto Ay, no No, no se lo puedo enseñar Aunque quiera No se lo puedo enseñar Así que Yo me marcho Para donde Yo voy, gente Verdad Porque Voy a lo que voy Y Aquí voy Y acá Eso no me va A detener A mí Para nada Ya me son Matados Ya me dejaron Las bichas Por estar viendo A este señor A este Quisiera cantarle Una canción A ese señor Pero no No pororopo No pororopo Me dejaron Las bichas Por estarles enseñando A ese señor Me dejaron Las bichas Las bichas Allá van Pero voy En cuatro patas Ya las voy a alcanzar Ahorita Las alcanzo Ahorita Mismo Salud Ahorita Mismo Las vamos a alcanzar Estas chicas Chicas De humo Buenas Esta Cóquelo Julián Ay Ay Miren Que aquí Hay que cruzar Muchas calles No solo es una calle Gente Quise Quise decir Que hay que cruzar Muchas veces Y dije que hay que cruzar Muchas calles Ay Que calor No se si voy sudando No porque vi al señor Este no creo O a ver O voy sudando Porque Voy cansada Pero De que voy sudando Voy sudando Ahorita me cruzo Ahorita me cruzo Gente Allá Van Ya van hasta allá Y yo voy lejos Lejísimo Vamos a la cancha Hacer ejercicio Yo creo que voy a aguantar Una vuelta y media O una No se Porque esta cancha Es bien grande Ay Si ya vengo cansada Solo que voy Pedaleando Esta bicicleta Imagínense Cuando empiece a correr Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Miren Ahí es la entrada A la cancha Solo se termina El puente Y es la entrada Para la cancha Uy Vale Que cansada Vengo mucho Esto está Para preocuparse Porque vengo Bien cansada Miren Va una buena Tripulación Una Nunca pensé Que me encontrara Este señor Bueno Vamos a decir Mi papá Verdad Porque Pues sea como sea Pues él me engendró Verdad Pero Allá van Mira Allá Allá Ya está Eso Eso Se me antoja Miren Mucha Ya van a ver Que se me antoja Eso Que se le antoja A la Jenny Bañarse En ese río Si Si Que rico Miren Que ricura Ve 8 8 Pero no No me puedo bañar Hola Ahorita vamos a hacer ejercicio Así que No hay tales Buenas Que le va bien No hay tales Que los bañemos Solo espera que pasen Esos carros Me voy a ir Al otro lado Porque La cancha Está por allá Ve Solo espera que pasen Todos esos animalones Porque Es peligroso Es muy peligroso Peligroso Ahora Si señores Vámonos Con Tocho Maracho Ahí está El río Mira Que rico Solo se llega aquí Se siente el clima Bien Fresquito Súper rico Súper Deligiojo 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 Las pichas van arriadas Estas monitas Feas Va hijo El mal No voy a poder Llevar mi bici Aquí la voy a tener Que dejar Porque Está con llave El puertón Mi modo Por aquí la voy a dejar Ay 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 Acaba la bicha Mira La voy a dejar aquí Enfrente Para poderla detectar De lejos Mi Mi bicicletita Solo me voy a Esta cuestión Y la voy a dejar acá Ahí está Ahí la voy a dejar Ahí te estás Quieta Oíste Aquí gente Venía yo En esta cancha Me venía a ganar La vida antes Yo miren Aquí Entraba Miren Apenas cabía En ese portillito Con mis tanatas De mango Gente Ay Aquí venía yo Este camino Lo pasaba Todos los días A cada rato Porque venía hasta Tres veces al día Porque traían un grado Y yo Me iba en la bici Para la casa De ahí me volví a venir Y así estaba ¿Verdad? Pero Gracias a Dios Pues ahora trabajo Pero Siento que ya no es tan matado Como antes Me tocaba más pesado Sentía yo que me tocaba Más pesado Ahora trabajo ¿Verdad? Porque si trabajo Gente No se crean Que no trabajo Pero siento Que es más Siento que Como dicen Como que me la tiro Más al suave ¿Verdad? Porque eso De ir a agarrar ropa A la tienda Gente A mí me encanta Me fascina Es mi vida El negocio Miren gente Y me hay unos tenis Bien chivones Miren Ya van a ver Ahí en la usadita Miren que chivo Miren que bonitos Están mis tenis Ando con tenis Y no pesan naditas Miren gente Me vine con tenis A correr Ustedes Pero fíjense De que Me siento cansada No sé Me siento cansada Este que Me comí una comida No sé si a ustedes Ya les ha pasado Que se comen una comida Que esa comida Los embomba Le pone un De los tomos Bien inflados Haciendo yo Miren Ahorita ando una panzota ¿Ves? Me siento bien así Como infladita De mi viola Ay aquí Andan cipotes jugando Ya miren Pero como nosotros Venimos solo a hacer ejercicio Hacer ejercicio Venimos Bien buena Para hacer el ejercicio De la muchacha Ay no Pero cuando vengo aquí A esta cancha Me da ternurita Porque me acuerdo Aquí pasaba Trabada Quedaba a veces Con mi gran guacal de mango Mira Aquí quedaba trabada A veces los niños Corrían Y me venían a ayudar Pobrecitos Ay no A mi me querían Esos bichitos Miren que yo Los empecé a tratar Desde como iban Fue más segundos Llegaron a noveno Y esas criaturas A mi me querían Porque cuando no Andaban dinero Yo les daba Sus soditas Sus manguitos Regalados Yo les daba También a ellos No crean que Ahí andan jugando Andan entrenando Unos niñitos Ah Miren gente Ahí andan Esos niñitos Entrenando Miren Es que está bien Chula Esta cancha Está de achulada Si está rica Para echarse Un lujo de partida Miren la prima Miren la prima La prima Esa calienta Es que así tiene que ser Para empezar a hacer un ejercicio Uno tiene que calentar Mirenla como está ya La de chorcito rojo Mirenla Miren Ella calienta antes Estas bichas buenas Para hacer ejercicio Y no 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 Yo Como cojo el pululito Una vuelta Que ya voy a aguantar Si es que me va bien Si es que me va bien Voy a aguantar Si es que me va bien Voy a aguantar una vuelta Vos el arquero Este es el arquero Uy chica ¿Quién está sin gol Que le voy a echar el llopo? ¿Se lo quita? Dice Dice que se lo quita ¿Le creen que se quita mi gol? ¿Te lo vas a quitar? Amarillo Niño Te hago un tiro yo ¿Estás seguro que te lo vas a quitar? ¿Debo? Va Dalo primero Después voy yo El de amarillo Estás tirando ¡Golet! 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 se lo quito achicado por un niño de 7 años no, no le quise estirar duro porque le iba a dejar más vamos a correr, vamos a correr si vamos a correr ahorita como le hace el boy prima? a usted ya se siente como le dice a Jaimito como le dice a Jaimito? Jaimito, Jaimita como le viene a correr que yo corriendo el niño le hace el ejercicio y el estaba yendo no, con el pie con el pie yo se siente también, no te deja calumbrar para que no vaya a doler mi sueldo es que vieran que yo con esta rodilla dobliente ey ahora me están agarrando calambres el frío en la noche vieran muchas vamos a hacer ejercicio con la prima miren esta niña aguanta como cuantas vueltas aguanta esta canción ah no pero le has hallado tu 5 vueltas una vez cuando la verdad a veces ella anda corriendo y ella comiendo tacos y ella comiendo hamburguesas si es que a la Susana si le gusta yo la admiro a esta mujer porque yo soy bien huevona Susana a mi me gusta pero yo no le miento dos vueltas no mucho que aguanto pero huevona para venir hasta acá solo que usted agarre a Camilo yo la admiro créanme pero esta placa porque usted es mucho si usted se cuida y nosotros ponemos ponemos y ponemos cuando empiecen a hacer ay que guapos son niños jueguen pelota con Ivancito y con Justin jueguen porque allá juegan los grandes en la escuela vamos por aquí a mi vayate estas ahí Ivancito miren gente allá va la niña Jenny la niña Jenny es la última que va jajaja 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 cuantas vueltas crees que des? una dos si que esta cancha cuesta es bien grande se mira pequeña pero ya cuando pero al darla completa es grande al darla completa es grande jajaja jajaja ya no aguantala ni a Jenny jajaja 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 la Susana como ya no ha experimentado es la primera que va jajaja cuidado jajaja 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 no aguantala jajaja kala a ver jajaja no aguantala Miren por donde viene Calculamos mal Emily Ni las dos logramos Que fue lo mal que yo hice Ni a Yanny Ni a Yanny Nosotros estábamos calculando que por lo mucho dos iba a dar, pero no logró ni una No, yo creo que me sale más mejor ya correr con un niño Yo ando igual que a la Yanny, que burla ya Y ya Y tocame el corazón Se me sale Bueno, así veníamos tendrías desde la manglera corriendo Ay, bueno, aquí está Esta bicha es mi respeto para ella La Abby se quedó también ¿Para qué me voy a matar, gente? No aguanto Media vuelta ¿Cuántas le he calculado? Le digo a la Emily Dos, me dice Ni una Más que me tragué una pichingada de agua ahorita que me vine No Más por eso Eso, más por eso Juega mi besito Tirársela con el pie Miren cómo juegan los niños Porque a los niños Sí, sí La Abby la pondió también ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿Te jugué con Dios? ¿Te jugué? ¡Golazo! 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 A ver si para acá Porque ahí andan jugando con el balón Una vuelta Mira Ninguna Media mitad Media vuelta La verdad que sí No, no sé cómo me trancó Mi respeto para la Abby Miren, ya llevan dos Sí, ya llevan No, tres Pero como los tacos birria Cinco, denme No quiero tres ¡Golazo! ¡Ay, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! 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 No vale con la mano No vale El que mete la mano pierde Bien chivo Que aquí era la meta Ya te cansaste ¿Qué? Justin, ya te cansaste ¿Qué? ¡Juevo! ¡Gol! Me doy cuenta que sí necesitamos ejercicio Miren, estoy bañadita en sudor Miren Pero di media vuelta Y no crean que la di completa la vuelta La di media Estoy bañadita en sudor Miren, miren Miren Se me olvidaron mis zapatos Y estas bichas Y estas bichas allá Allá van las bichas Miren, ve La prima La que ha venido de la yuxa Hasta la perdí Quiero ver dónde va Allá van Miren, ve En aquella esquina Allá La avi Allá Aunque está caminando Le va haciendo grencha Y yo que aquí estoy Echadota Yo ya no aguanté Para nada Yo ya no aguanté Gente ¿Qué? 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 Estos tornillos andan haciendo ejercicio Los andan entrenando Me admiro Mira Son chorros de sudor Necesito ejercicio No, hombre Es para preocuparse Porque Hasta la camisa tengo mojada Es la gran sudada Que he pegado He sudado demasiado Gente Demasiada Ay, no Estas bichas andan todavía Corriendo Ay, yo me admiro Mira, aquí me van los chorros de agua Necesito Ejercicio Te amo, amor Ponete la camisa, papi Ponete la camisa, mochito chulo Ay, ay, ay Yo bien dije Voy a aguantar dos vueltas Pero yo decía dos vueltas Y he aguantado Ni una Una No, quiero ver La mitad Y un cuarto De la mitad Todavía me faltó Un poquito Para que fuera Una vuelta Ay Se te viene volando La llina Ay Ay no Que fundida Ay, ay, ay Que fundida estoy Gente Pero son chorros de agua Pero son chorros de agua No hombre Ahora si yo hiciera ejercicio Todos los días Ya me imagino Que toda esta agua Que tengo en mi cuerpo Ya lo hubiese botado Miren a la gordita Miren a la gordita Ahí va la bicha Ahí va Haciéndole grancha Haciéndole grancha Es que la vida era buena Para el deporte Pero como se ha descuidado Ahorita Por eso que Rápido se funde También Pero la verdad La verdad La verdad Yo si me admiro Como yo me he fundido Tan rápido Pero tan rápido Miren esa bicha gringa Que viene de la yusa Ahí anda Miren que esta niña Fíjense de que Cuando yo tenía Ella era la golera Mi prima La que anda de calzoneta naranja Era la golera Esa niña No tenía Nadie la paraba Re buena Para la pelota Era la delantera Cuando ella metía Muchos goles Después la querían fijar Las compañeras O sea del otro equipo Siempre me la querían Vergear Y siempre yo la andaba Cuidando Porque ella siempre Ha sido chiquitita Y yo gran Bolonota Y cholotona Así brazuda Entonces cuando la querían Vergear Me decía Jenny Me decía Siempre la querían fijar Pero la querían Vergear Porque ella era Demasiada buena Buena Esa bicha era la golera En los torneos Ella me hacía ganar Mi equipo Buenís Ahí están todos Los muchachones Todos se han quitado Sus camisas Buenos jugadores Justin ¿Qué estás jugando? ¿Qué te pasa? Hasta sudor Tienes también La verdad que ya me fundí Me fundí Antes yo solo aquí Pasaba en este murito Miren aquí me sentaba En esta otra esquina A veces me iba a vender Allá miren Donde está Aquellas piedras Allá me ponía Allá me ponía Mi guacalito En esas piedras Encima de las piedras Ahí me quedaban Las piedronas Ahí me sentaba Ay no Esta cancha Me trae buenos recuerdos Ay 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 Pero al menos Siquiera me dejaste chica Porque estaba caminando Y vaya Y yo Echada aquí Sí juegue Es aquel cosa Ay 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 Me fundí Ay 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 Esos hipotes Como están jovencitos No se funden Ahí andan carrera y carrera ¿Qué sí? Ahí andan todos jugando ¿Qué sí? Hablale en español Ay Iván no le entiende Nada En español Hablale En español Si él no te va a entender Entonces Sigue haciendo ejercicio Ay no Yencita Yo estoy de niñera Mira la tía Abby Cómo viene allá Mira la tía Abby Cómo viene allá Con el sobrino En el lomo Viene ¿Qué mamá? ¿Qué mi viejo? ¿Qué pasó Jaimito? Nos vamos Nos vamos Jaimito Ella se tiró Yo sí Mira Jaimito Aquí me lleva ¿Para dónde me lleva Jaimito? De este lado Ponga a su Jaimito Es que agárrenle usted Este dedo me agarra Vení Déjalo cuando me quiere soltar Vení Tome grave Grabe para la tía Abby Que venía con su sobrina Lo soltó Pero la cámara no es que se va ¿Para dónde me llevará Jaimito? Espérame Dios mío Ay anda a ver mamita Vale Te lleva Jaimito Te lleva Jaimito Allá está acostado Allá está Allá ves Vámonos Veníte aquí Ya vinimos a caminar Haciendo ejercicio Andamos Veníte Ivancito Ay con la camisa Es color verde Veníte Ivancito Veníte No me quiero soltar Te quiero llevar Vámonos Para allá Ya vinimos a hacer ejercicio Mor Mor No me quiero soltar 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 No me quiero soltar